Más cositas que vamos a ir probando del Model X. Un carro lleno de compras. Vale. Como el maletero con la configuración de 7 asientos, bueno de 6 perdón, con 3 filas de asientos, como que yo quería decir. Bueno, resta mucho espacio al maletero, los dos asientos de atrás del todo. Voy a ver si entre el maletero de delante, más el pequeño hueco que queda detrás, hay forma de colocar una compra de una familia para la semana. Eso es para más de una semana, pero bueno. Una compra grande, un carro de la compra, dentro del coche, sin tener que abatir los asientos. Vamos a verlo. Bueno, pues veis que prácticamente todo ha entrado en el maletero de delante, y además sin demasiado arte, sin andar colocando demasiado. Bueno, pues obviamente cuando lo único que me quedaba para poner atrás era la caja de cerguetas y una bolsa, pues ya está. Sin necesidad de abatir asientos ni nada, he metido toda la compra, un carro entero, entre el maletero delantero y el de atrás del Model X, a pesar de tener la tercera fila de asientos colocada. Gracias por ver el video.